Un pobre manojito de flores y un cría, silenciosamente cambiamos los dos. Hoy me quedan solo las dos margaritas, las dos margaritas del último adiós. Con pesar de sopa los pétalos blancos, blancos como en el alma decimos adiós. Una me responde que sí, que me quiere, la otra me confiesa que ya no me olvidó. Blanca margarita, que hoy den lobo a mí, digan que te quieres que de nuevo un día volverá por mí. Blanca margarita, que hoy den lobo a mí, digan que te quieres que de nuevo un día soja la que no me olvidó. Blanca margarita, que hoy den lobo a mí, digan que te quieres que de nuevo un día soja la que no me olvidó. Blanca margarita, que hoy den lobo a mí, digan que te quieres que de nuevo un día volverá por mí. Blanca margarita, que hoy den lobo a mí, digan que te quieres que de nuevo un día soja la que no me olvidó. Blanca margarita, que hoy den lobo a mí, digan que te quieres que de nuevo un día soja la que no me olvidó. Blanca margarita, que hoy den lobo a mí, digan que te erre. Gracias.